con nosotros sin censura. Y alguien que habló sin censura en la mañanera, y gráveme don David, alguien que habló sin censura en la mañanera fue nuestra colega Nancy Flores, periodista del equipo de la revista Contralínea, que como le hemos informado aquí, han publicado un reportaje extenso sobre la intentona de golpe blando encabezada por empresarios y expresidentes. Hoy Nancy Flores, con una gran capacidad de síntesis y de gran convicción con la verdad, le plantea al presidente Andrés Manuel López Obrador las bases de este trabajo periodístico que publican en la revista Contralínea. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que se niega a usar el aparato de inteligencia para revisar a esos personajes que podrían estar cocinando el golpe blando en su contra. Este es un episodio que creo que quedará como uno de los clásicos de la mañanera, y lo digo sin afán de cebollazo para Nancy Flores, con quien platicaremos después de ver y escuchar esto que ocurrió hoy en Palacio Nacional más temprano. ...de inteligencia están dando seguimiento a estas estrategias, pero presidente, finalmente estos son grupos que buscan debilitar su gobierno a través de la desestabilización económica, política y social. En la economía están sacando sus capitales del país, ya lo alertó el Banco de México desde el año pasado, lo ha venido alertando. En lo político, pues han creado estas organizaciones y por México tienen otras organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que han sido financiadas por la USAID, por la NET, que no ha respondido al gobierno de Estados Unidos a la fecha, porque está financiando a los opositores a su gobierno. Y también en el ámbito social están haciendo lo que Jim Sharp llama el calentamiento de calle. Es decir, se montan en los movimientos sociales legítimos, en causas legítimas, las calientan, las asusan para después utilizarlas. En realidad estos temas no les interesan, solamente es para generar este malestar social. Entonces los aparatos de inteligencia, no que usted que deberían de estar dando seguimiento, finalmente buscan desestabilizar. Y como usted dice, esto ya se ensayó en América Latina. No solamente es el caso de Bolivia, los ejemplos son muchos, está también Brasil, están otros ejemplos donde han sido exitosos estos golpes de Estado blandos y finalmente han acabado derrocando gobiernos progresistas. Te digo una cosa, me da muchísimo gusto toda tu argumentación. Escucharte, es muy inteligente todo tu planteamiento. Nada más que discrepamos en lo de el uso de la inteligencia para estos casos. Es lo que contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo referencia a muchos de estos personajes que exhibimos y que señalamos un día sí, el otro también, en espacios independientes como Sin Censura. Nancy Flores publica, precisamente con Erika Ramírez y otros colegas, otra parte de este reportaje y dice así el primer párrafo. Con la abierta colaboración del Instituto Nacional Electoral, empresarios encabezados por Claudio X, González Guajardo y Gustavo de Hoyos y partidos políticos de oposición como el PRI, el PAN y el PRD, buscan por todas las vías posibles hacerse de la mayoría de las curules en la Cámara de Diputados. El objetivo, impulsar desde el Congreso parte de las estrategias encaminadas a debilitar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto saludar a Nancy Flores, a quien tengo que decirle que a mí también me dio mucho gusto escuchar sus planteamientos inteligentes desde la investigación y desde un periodismo serio, sin protagonismos y sin payasadas, como desafortunadamente algunos lo hacen en una de las máximas tribunas que se han abierto en la Cuarta Transformación, estas mañaneras en Palacio Nacional. Nancy Flores, te mando un abrazo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Vicente. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿No sorprende que el presidente Andrés Manuel López Obrador diga no a usar inteligencia para definir quién qué hace para cocinar este golpe blando que ustedes están planteando en el reportaje en la revista Contralínea? Sí, Vicente. Mira, nosotros hemos ya publicado la tercera parte de este trabajo. Son partes que se han ido desagregando por la importancia de la temática y en esta parte nosotros estamos abordando justamente una estrategia que tiene que ver con cómo se quieren apropiar o controlar la Cámara de Diputados para desde ahí controlar el Congreso. Y en este sentido lo que nosotros vemos es que estos actores de los que ya habíamos hablado hace dos días aquí en tu programa, cómo estos actores que tienen que ver sobre todo con el sector empresarial, también los expresidentes de la República abiertamente, Felipe Calderón, Vicente Fox y Carlos Salinas de Gortari, y otros actores, incluso organismos del propio gobierno, pero organismos autónomos como el INE y la COFESE, están pues buscando hacerse la Cámara de Diputados porque esto les permitiría cuatro cosas muy importantes que son las que yo le planteaba al presidente y que el presidente ya no quiso responder pues por lo que está por ocurrir que son las elecciones del próximo sábado. pero que son, digamos que puntos donde la sociedad sí tiene que tener, digamos que el ojo bien puesto porque significan, digamos que significan un escenario en el caso de que ellos realmente obtengan la mayoría un escenario adverso para los temas sociales. ¿Y cuáles son esos cuatro puntos, Vicente? Pues el primero de ellos es que ellos controlarían el presupuesto durante los próximos tres años y eso es muy grave porque ya hemos visto que ellos votan en contra de todas las políticas públicas de corte social y también de las leyes y reformas de carácter progresista. Entonces, teniendo el control de la mayoría, pues todas estas se limitarían aún más. En segundo lugar, tenemos que ellos podrían frenar leyes y reformas progresistas desde su papel como mayoría. Y esto ya lo han venido haciendo con centenas de amparos que les han dado particularmente dos jueces que han estado frenando la voluntad del Congreso, que además hay que recordar que el Congreso sí es electo por la sociedad y el sistema judicial no lo es. Nosotros no elegimos quiénes son los juzgadores y sin embargo ellos son los que están legislando en este momento porque echan atrás todas estas reformas progresistas. En tercer lugar, ellos buscarían promover sus propias contrarreformas que van en el sentido que ya han ido los 36 años previos a este sexenio y que tienen que ver con toda una política privatizadora de los bienes nacionales. Y en cuarto lugar, y esto es lo más importante dentro de lo que se conoce como el golpe de Estado blando, que es lo que ya ha definido el politólogo estadounidense Jim Sharp, está esta posibilidad de que en algún momento ellos quieran destituir al presidente Andrés Manuel López Obrador como ya se ha ensayado en países de América Latina. Esto no es algo que se esté teorizando de la nada, se está teorizando a partir de que en América Latina esto ya se ha ensayado y el propio presidente lo que me comentaba en la conferencia de prensa de hoy, pues es que justamente este golpe blando ya se ha dado en Bolivia. Entonces el presidente sí tiene claro que esto ya se ha ensayado en América Latina, sin embargo en efecto no quiso entrar como a estos dos temas. Yo también le preguntaba lo de la inteligencia, si los aparatos de inteligencia tenían que estar pendientes porque finalmente estos son grupos que buscan desestabilizar la administración pública, las instituciones, que no son democráticos, eso también ya lo habíamos comentado Vicente en la entrevista que me hiciste hace dos días, que ellos no quieren esperarse a que la gente vote en la consulta ciudadana que se va a hacer en 2022 de si se quiere o no que permanezca el presidente López Obrador en el gobierno. Entonces ellos no tienen estas formas democráticas y por eso en el propio reportaje decimos que ellos buscan hacerse el control de la Cámara por todas las vías posibles, incluidos el fraude electoral. Y para eso tienen a un Instituto Nacional Electoral que ha sido, digamos, pieza clave y ha sido un jugador más en estas elecciones. Porque el INE por primera vez le ha alarmado la sobrerepresentatividad de un partido justamente cuando ese partido es Morena, ¿no? Entonces crea nuevas normas para evitar que Morena tenga la mayoría y de una manera ficticia, porque si la gente vota masivamente, como se está llamando a vota todo Morena, pues al final del día ellos pueden hacer estos contrapesos por las nuevas normas. Entonces tienes a un árbitro que no es árbitro, sino que es un jugador más. Entonces ese es el escenario que tenemos y lo que nos dicen los investigadores que hemos entrevistado para este trabajo, para este reportaje, amplio reportaje que estamos publicando los compañeros de Contralínea y yo, es justamente que se debe de garantizar que se tenga la mayoría afín al gobierno progresista, porque de lo contrario, estos cuatro escenarios, estos cuatro recursos fundamentales, pues les va a permitir a la oposición tener una, digamos que una posición más cómoda en el futuro. Me llama mucho la atención una declaración del presidente que si bien es cierto no es relacionada a tu planteamiento, habla de un presidente que busca ser muy responsable cuando se habla de estos temas, mi querida Nancy Flores, dice, solo puedo manifestarle al pueblo de México y lo hago como siempre, de forma responsable, que el país está en paz, hay gobernabilidad y no hay riesgos de inestabilidad. Hablaba del tema de seguridad, el tema de la violencia, pero va de la mano con este Andrés Manuel López Obrador que dice, pues que no se va a perseguir, que no se va a investigar, que no se va a espiar y que no se van a utilizar aparatos de inteligencia porque él ya sufrió precisamente en gobiernos pasados esa persecución y hasta dice que hace referencias históricas a su archivo, ¿no? Sí, Vicente, pero en este caso no se trata de que sea un espionaje político, sino del análisis y la investigación de estos aparatos de inteligencia para evitar precisamente que estos grupos que tienen poder económico y que tienen otro tipo de poder, son poderes fácticos realmente, vayan a utilizar la violencia, o sea, porque en este momento digamos que la violencia está contenida, pero ha habido, o sea, salvo ayer que el presidente mostró estas estadísticas, pues ha habido también un calentamiento de este tipo, o sea, no solamente es el calentamiento de calle que es lo que dice Jim Sharp de estar asusando los movimientos con causas legítimas, sino además está este otro calentamiento que tiene que ver con la violencia. Y estos grupos, por supuesto que tienen capacidad de mover a esos, digamos, grupos violentos, ¿no? Entonces el seguimiento o la, digamos que el seguimiento que se debería de hacer desde los aparatos de inteligencia es precisamente para frenar eso, para evitar que esta estrategia de debilitamiento de su gobierno no se convierta en un golpe de estado duro, por ejemplo, ¿no? Y eso solamente lo puedes tener si investigas, si analizas, si estás pendiente de estos pocos rojos. Y al final hemos visto la desesperación de estos personajes que ya abiertamente se han quitado la careta porque ya, digamos, que sus estrategias han venido fallando. Entonces, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para evitar que este tema de, digamos, de los gobiernos progresistas continúe? Porque no solamente hay que ver qué es este sexenio, sino qué va a pasar en 2024 y en adelante. Así es. ¿Y qué más hay en este reportaje, Nancy? Porque me llama mucho la atención el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que aprecia el contexto, el planteamiento, pero no está del todo de acuerdo por este tema de los sistemas de inteligencia, pero estoy seguro que está prestando atención. ¿Qué más viene en este reportaje, Nancy? Mira, yo creo que él sí está prestando atención porque, digamos, que las fases del golpe blando se están cumpliendo y prácticamente hay indicios de las cinco fases ya en México aplicadas. Y esto, si lo vemos históricamente y además si lo vemos regionalmente, pues han tenido éxito otros golpes de Estado blandos. Y para muestra un botón, lo que pasó en Bolivia recientemente y que el propio presidente hizo mención hoy en la mañanera. Además, hay que recordar que México tuvo ahí un papel bien importante para que el expresidente Evo Morales pudiera salir con vida de su país y llegara a México y se le diera cierta cobertura, ¿no? Y después ya se fue a Argentina y ahora ya regresó a su país. Entonces, yo creo que sí hay un, digamos que sí están atentos a estas estrategias porque ya es muy evidente que esto está pasando. Y nosotros veíamos la vez pasada que me entrevistaste, pues justamente cuáles son estos pasos, ¿no? Y cómo podemos ir dándonos cuenta de que esto existe, de que hay una, digamos, búsqueda de que la sociedad se sienta insatisfecha, de que la sociedad se sienta enojada, de que la sociedad piense que el gobierno está actuando de tal manera, tan mal, que no solamente te quedes en la desilusión, sino además sientas coraje, ¿no? Y esto forma parte de las fases del golpe blando. ¿Por qué? Porque así se legitima lo que sigue en el golpe blando. Y lo que sigue en el golpe blando es que estos, estas élites logran destituir al presidente o generarle juicios que no tienen que ver con la realidad. Lo que pasó en Brasil con Dilma Rousseff fue precisamente eso. Le generan juicios por supuesta corrupción y después se demuestra que los jueces eran los corruptos, los jueces que llevaron a juicio a la expresidenta, ¿no? Entonces, y al expresidente, además Lula da Silva. Entonces, digamos que todo esto ya está bastante ensayado en América Latina y por eso era muy importante que se enviara esta nota diplomática a Estados Unidos para que explique por qué está financiando a los grupos opositores de México. Y es muy importante ver que Estados Unidos no ha respondido a esa nota diplomática y por qué no ha respondido. O sea, ¿cuáles son sus intereses entonces en México, en la región? ¿Por qué está, digamos que financiando a estos opositores? Eso también hay que tenerlo siempre presente porque la mano de Estados Unidos ha estado presente en los otros golpes de Estado blando en América Latina. Entonces, yo creo que el presidente más bien lo que no quería era como meterse al tema en una coyuntura electoral total, totalmente, estamos a cinco días de las elecciones y más bien él lo que dijo es pues que sí conoce de este, digamos, de estas estrategias al hablar de Bolivia. O sea, lo que nos da, digamos, que a entender es que sí que sabe lo que significan estas estrategias y que sabe que hay grupos en México que están buscando eso y grupos muy poderosos encabezados por empresarios sobre todo, pero también con la asistencia de partidos políticos, en específico el PRI, PAN, el IPRD, que ahora están aliados en esto que se llamó Sí por México y ahora que es una coalición que se llama Va por México. Entonces, me parece que todo esto es más bien un objeto de estudio desde el gobierno. Yo sí creo que están atentos a estas cosas. Gracias. Gracias. Bueno, Nancy Flores, gran trabajo y por favor también felicítanos a tus colegas, a los colegas de la revista Contralínea. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que lea el trabajo, para que entienda tus posicionamientos y tus planteamientos en la mañanera a profundidad y también para que te sigan en redes sociales, querida? Claro, nuestra página es www.contralínea.com.mx, mi red social es arroba nancy-contra y la red de Contralínea es arroba contralínea. Pues muchas gracias Vicente por el espacio y ahí están nuestros reportajes en los que han participado Erika Ramírez, Jordana González y Sosimo Camacho también. Claro que sí, saludos a todos ellos y también al director de la revista, al maestro Miguel Vadillo, por lo pronto te mando un abrazo Nancy y ahí te estaremos molestando en la medida que avance el reportaje. Muchas gracias, que estés muy bien, un abrazo a todo tu equipo. Buenas tardes, es Nancy Flores de la revista Contralínea.